hola amigos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer este hermoso arreglo hecho con vasos y cartón bueno vamos a trabajar con este envase vacío de jugo de cartón que tengo acá y vamos a usar la parte plana te ayudas con una tijera o con un cúter o bisturí como tú le llames simplemente cortas las partes planas del cartón y listo ahora vamos a dibujar nuestras ramas y yo no estoy usando ningún patrón no soy muy buenas se los confieso trabajo mucho mejor a pulso y vamos a dibujar todos de éstas no importa que no queden iguales ahora simplemente vamos a cortarlo con nuestra tijera y como les dije no tienen que quedar perfectas listo vamos a usar dos de éstas y ahora voy a dibujar unas ramas picudas y vamos a recortarlas también y vamos a usar pegamento regular y nuestro dedito para cubrirlo completamente bien ahora vamos a usar dos tipos de escarcha una gruesa y una fina cuando ustedes combinan dos escarchas dos tipos de escarcha créanme que el efecto que les da es impresionante es muy muy bonito ahorita van a ver cómo queda y me encantó trabajar con estas dos tipo de escarchas miren aquí está y recuerden y recuerden usar el fijador de pelo para que así no se les pueda caer y miren qué bonito quedó el efecto realmente es muy lindo muy bonito y recuerden hacerlo por los dos lados vas a necesitar otro pedacito de cartón y vamos a arreglar las ramitas a tu gusto a la forma que tú quieres que se vean nuestras ramas y simplemente pegas ponerse que el silicón caliente perdón vas a colocar una arriba y una abajo pero como les dije es a tu gusto y esta la vamos a colocar listo ahora vamos a cortar el exceso que nos quedó acá lo vamos a cortar y vamos a trabajar con tapitas me encanta trabajar con tapitas y bueno yo estoy haciendo varias porque tengo otro proyecto para hacer pero bueno yo voy a usar esta en la moradita que está acá que me gusta también puedes usar el azul también queda muy bonito en la flor listo y vamos a usar copitos también porque le voy a hacer otra decoración lo cortas por la mitad le echas pegamento regular y escarcha dorada te ayudas con otro para ponerle hacia abajo y que quede bien 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 cubierto de pegante y escarcha listo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegarla en la flor primero vamos a colocar los copitos y luego vamos a colocar nuestra tapita de esto estoy usando 8 ahora vamos a pegar nuestra tapita alrededor ok y ahora lo que quiero hacer es colocarle alrededor los las bolitas de eco porque tengo doradita que están acá y lo vamos a pegar alrededor de la tapita esto es opcional porque realmente con los copitos se ven muy bien miren qué bonito se ve y lo vas a poner alrededor bueno vamos ahora a la siguiente parte de nuestra manualidad es que vas a ocupar dos vasos de plástico el que sea y le vas a abrir dos dos huequitos perdón y vamos a agregar este pegamento extra fuerte lo pegamos y nos aseguramos que las líneas queden iguales para que se vea mucho mejor vas a usar pegamento voy a usar una brocha porque pues el dedo ya me duele y vamos a usar esta escarcha blanca que es como estilo transparente y vamos a llenarlo completamente tapado todo 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 nuestro vaso dejamos secar y miren qué bonito se ve ahora vamos a pegar este encaje brillante a la orilla aquí arriba y lo vamos a poner alrededor ahora en la parte de abajo vas a usar una tapa o un cartón si no tienes tapa del mismo tamaño de nuestro vaso y lo pones y lo vamos a también poner el encaje brillante perfecto ahora podemos pegar nuestra flor vamos a usar silicón caliente y pegamos nuestra flor prácticamente hasta aquí se ve muy bonito pero no quiero usar estas ramitas secas para ponerlo dentro de mi vaso simplemente vas a usar pegamento regular tu dedito y escarcha dorada lo pones en un papel y haces simplemente esto muy sencillo me encantó estas ramitas se ven geniales son del jardín de mi casa que el árbol las tira y bueno las recogí y mira lo que hice lo vamos a meter dentro de nuestro vaso también puedes meter flores o lo que tú tengas a la mano o simplemente lo puedes dejar el florero así sencillo y ese es el resultado final que les pareció amigos les gustó déjame un comentario no olvides suscribirte y por supuesto regalarme un dedito arriba y compartir este vídeo Dios te bendiga nos vemos en la próxima chao chao chau 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 chau